A través de un comunicado, el Ministerio Público continúa informando respecto a las investigaciones vinculadas a los casos de la Fundación Violeta Barrios y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, además a todos los miembros de sus juntas directivas, esto por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos, y por haber, presuntamente, recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer ilícitos en contra de todas aquellas personas que se encuentran investigados por los indicios de un supuesto atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad a la Ley 1055. En el avance de las investigaciones con Funides, el pasado viernes 18 de junio, se citó a Alfredo José Marín Jiménez, quien a través de la señora Jailin Lisset Rosales justificó su inasistencia por encontrarse fuera del país. Para este lunes, se presentaron los señores José Antonio Baltodano Cabrera y José Benuort Aguada Arana, quienes contestaron las preguntas que se les realizaron, firmaron el acta y procedieron a retirarse. El Ministerio Público también detalla el avance en cuanto a la investigación contra la Fundación Violeta Barrios. El pasado viernes, se citó a Lester Otoniel Juárez Ordóñez, quien aseguran no se presentó por presuntamente encontrarse fuera del país. Ese mismo día también se citó a Berman José Villanueva Reyes, quien contestó las preguntas realizadas por los fiscales, firmó el acta y se retiró. Este lunes, también se presentaron los señores Roger Alberto Cruz Sánchez y Linda Fátima Báez Lacayo, quienes contestaron las preguntas que se les realizaron y luego procedieron a retirarse. El Ministerio Público asegura que las personas que han sido citadas y que continuarán recibiendo citatorias son aquellas vinculadas con las Fundaciones Violeta Barrios de Chamorro, Funides o todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigadas por presuntos indicios de atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo. En caso de las personas que no comparezcan ante la citatoria del Ministerio Público, deben hacer llegar a través de medio verificable la certificación emitida por la autoridad competente en caso de que se encuentren fuera del país. El Ministerio Público agrega que en representación de las víctimas y la sociedad continuará realizando las dirigencias investigativas necesarias en estos casos y en todo momento se velará por la calidad y objetividad de la investigación. Señalan también que se han respetado los derechos constitucionales de las personas investigadas y entrevistadas como parte del sistema de justicia penal y continuarán contribuyendo al respeto a las normas de convivencia pacífica. Marcos Medina, Noticias 12.